Tras la sesión de infarto este jueves en el euro dólar, después de las importantes decisiones adoptadas por el BCE, lo que ha quedado claro es que las zonas de control de corto plazo en el euro dólar las tenemos en el mínimo y el máximo intradía de dicha sesión. Esto es, los 1,0822 por abajo y los 1,1376 por arriba. Y en la medida en que el precio sigue encajado dentro de este rango, no tendremos la menor pista del que podría ser el siguiente movimiento de corto plazo. Ahora bien, la perforación del soporte en precios de cierre dejaría las puertas abiertas a un escenario de continuidad bajista hacia el soporte de los 1,05, 1,0520, mientras que la superación de la resistencia le llevaría a la importante zona de los 1,1714. Y mientras tanto a la espera, que sea el precio el que nos diga lo que quiere hacer y cuándo.